hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación y bueno vamos a iniciar con el tema del día de hoy el tema del día de hoy va a ser muy corto va a ser muy rápido yo espero que este vídeo dure menos de 10 minutos y bueno vamos a ello primero que nada que vamos a hacer el día de hoy como lo mencionamos en el vídeo anterior vamos a ver cómo acceder a atributos que son privados dentro de nuestras clases por ejemplo aquí el atributo o dato que tenemos privado es velocidad y como podemos ver aquí no podemos acceder a velocidad y acelerar es un método o una función que también es privado y tampoco podemos acceder a él por lo mismo de que su modificador de acceso no nos lo permite entonces voy a eliminar esto de aquí que son las llamadas a los datos o métodos que nosotros hacíamos a través de nuestro objeto o instancia de nuestra clase y voy a eliminar también estos métodos bien voy a dejar así y lo que voy a hacer es crear una propiedad de lectura y escritura para nuestro atributo velocidad podemos saber o sabemos que velocidad es un atributo privado y lo que queremos hacer es acceder a este atributo de una u otra forma entonces lo que vamos a utilizar van a ser algo que se conoce como propiedades en propiedades nosotros vamos a definir si esta propiedad va a ser de lectura o escritura y podemos hacer las dos recuerden lectura solamente nos va a permitir leer el dato y escritura nos va a permitir sobre escribir este dato entonces lectura y escritura nos va a permitir hacer ambas cosas leer la información que contenga este dato y poder asignarle otra información que nosotros necesitemos bien vamos a hacerlo de la siguiente manera para poder definir una propiedad de un dato nosotros necesitamos definirla como si fuera una función voy a definir la pública obviamente no puedo definir la privada porque si no serían las dos partes privadas y no podría acceder nunca a ella entonces voy a definir la pública y voy a definir el tipo de dato que yo quiero leer o escribir que en este caso es entero supongamos que lo que queremos hacer es acceder a velocidad después de esto voy a ponerle un nombre a esta propiedad que se va a llamar velocidad voy a abrir y cerrar un bloque de código y lo que tenemos aquí es que me está diciendo que la propiedad o el indicador deben tener al menos un descriptor de acceso ahorita vamos a definir eso vamos a continuar dentro de él dentro de él vamos a utilizar nuestros dos métodos definidos o dos funciones definidas que es get y es set bien ok vamos a utilizar get como la propiedad que nos va a devolver el valor de nuestra propiedad la que tenemos arriba vamos a poner aquí un ejemplo vamos a poner que velocidad va a ser igual a 100 y ahorita lo vamos a corroborar entonces get recuerden que es la propiedad que nos va a devolver el valor que tiene nuestra propiedad o nuestro atributo y set va a ser la propiedad que nos va a definir una sobre escritura del método es decir en set yo le puedo asignar un valor cualquiera ok vamos a iniciar primero que nada con get en get lo único que tengo que hacer es poner la palabra reservada return y regresar el valor que tengo yo aquí velocidad esto ya lo vimos en funciones que devuelven valores ya vimos cómo es que funciona la palabra reservada return y qué es lo que va a pasar cuando tengo yo una variable enfrente de esta palabra reservada bien y con set lo único que tenemos que hacer es agregar ese valor a nuestro a nuestra variable como lo hacemos bueno pues vamos a decirle que la velocidad va a ser igual al valor bien valúe va a ser nuestro nuestra variable nuestra palabra reservada que es la que va a recibir el valor y se le va a asignar a velocidad es así de sencillo aquí acabamos de crear una propiedad para poder acceder a un método privado dentro de este dentro de este método y bien cómo vamos a acceder a esas propiedades bueno pues vamos a acceder muy muy sencillamente bien para poder nosotros obtener el valor que tiene velocidad que para este caso es 100 y voy a intentar acceder a auto punto velocidad vamos a acceder así velocidad me va a decir que velocidad es un atributo este privado es decir este es un atributo privado pero yo puedo acceder como lo vieron hace un momento con la palabra de velocidad entonces para esto vamos a imprimir algo en consola con solo punto right line vamos a imprimir un texto muy pequeño que diga la velocidad es ponemos aquí la referencia del acceso y vamos a acceder a auto punto velocidad esto debería de volvernos automáticamente la variable de velocidad es decir está accediendo automáticamente hasta esta pequeña propiedad que definimos nosotros y nos debe devolver el valor de velocidad que para este caso es 100 entonces vamos a ejecutar este programa vamos a compilarlo y vamos a esperar a que nos muestre nuestro resultado recuerden que la compilación depende plenamente de las características de sus equipos a mí aquí ya lo ejecutó lo está intentando ejecutar bien vamos a esperar un poco más y bueno podemos ver ahí que nos ejecuta correctamente nuestro programa que dice la velocidad es 100 entonces si yo lo que quiero hacer es cambiar ese valor pues lo voy a cambiar a través de esta propiedad y cómo voy a acceder a esa propiedad bueno pues auto punto velocidad y aquí me equivoqué punto velocidad y entonces le doy una asignación y esta asignación se la puedo poner con el número lo que yo quiera entonces si lo que estoy haciendo es asignando voy a ponerlo por aquí asignando a través es así como funciona nuestra propiedad de lectura y escritura bien aquí ya me muestra 500 porque primero estoy asignando y después leo entonces esta es esta es la funcionalidad de las propiedades dentro de nuestros métodos recuerden que nosotros podemos acceder a propiedades que tengamos privadas con nuestras este perdón podemos acceder a atributos o datos que tengamos privados a través de nuestras propiedades de get y set también podemos definir solamente dentro de una propiedad un get o un set si lo que queremos es restringir solamente a lectura o escritura bien entonces pues eso es todo por el video de hoy espero que este video les haya servido espero que les haya funcionado Si les quedó alguna duda, no se preocupen, déjenla aquí debajo en los comentarios O envíenme un mensaje a las redes sociales Por ahí les respondo un poco más rápido No olviden suscribirse, dejar su like, compartir el video Y nos vemos en la próxima Bye